Colonel Brody nació en Inglaterra. Colonel luchó en las décadas de los años 1980, 90 y 2000. Tendría como nombres de luchador en su carrera Colonel Brody, Magnificent, Maurice y Sean Brody. Colonel luchó en países como en Inglaterra, Alemania y Austria y en empresas como en CWA. Se enfrentó a oponentes como a Lance Thorne, Dave Taylor, Rambo, Franz Schumann, entre muchos más. Gracias por ver el video.